Hola, buen día. Este es el informe del jueves 26 de marzo. Son 47 las personas que se encuentran cumpliendo el aislamiento domiciliario y 4 las que en el día de hoy completan sus 14 días de cuarentena. Todas ellas sin síntomas a la fecha. La persona que es sospechosa de COVID-19 se encuentra clínicamente estable aguardando los resultados de los estudios. El día de ayer, como se dio informe, el Comité de Crisis hizo una visita a Granja Tres Arroyos para evaluar los procesos de producción encontrándose todo bajo adecuadas normas de seguridad para que los operarios trabajen en sus jornadas laborales. Por otro lado, ayer también tuvo lugar el segundo simulacro con todo el personal del hospital y la policía comunal para, de esta manera, capacitar a todo el personal y perfeccionar las medidas que se vayan tomando en caso de que vayan apareciendo casos sospechosos de COVID-19. Por último, y como lo venimos haciendo, reforzar las medidas de higiene personal. En el caso de tener que salir de tu casa, extremar las medidas como son mantener la distancia mínima de seguridad entre las personas, no tocarte la cara, higienizarte las manos con alcohol y al regresar dejar lo que trajiste desde afuera, tu calzado y ropa para lavar y objetos personales como son las llaves, los anteojos o el bolso en una caja para desinfectar con agua lavandina o alcohol. De esta manera, luego te lavas las manos con agua y jabón y vas a bañarte. Es así como te cuidas a vos, a tu familia y a todos los demás.